Hola gente, bienvenidos a... no puedes IGTV porque no es un IGTV. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Estamos retomando con todos los poderes y un tema que yo estaba loca por compartir con ustedes que es todo lo que ha acontecido desde el inicio hasta el día de hoy con mi primer bebé. Y yo estamos súper contentos de por fin compartir esos detallitos del día a día, de cómo me enteré, de cuáles fueron los primeros síntomas, de qué pasó, cómo ha transcurrido hoy, en especial los últimos meses y cómo estamos en el día de hoy. Me han pedido muchos detalles, así que por aquí viene todo eso y mucho más. No olvides de suscribirte a mi canal para que Dios mediante estaremos compartiendo diferentes tipos de informaciones que te van a ayudar, te van a facilitar o simplemente te van a divertir de ahora en adelante. Así que suscríbete y vamos de lleno con el tema. Muy bien, entrando de lleno en el tema, nos vamos hacia atrás. Nos vamos hacia atrás, les cuento que en unos días estamos con seis meses, bebé y yo juntos. Entonces nos vamos hacia atrás, hacia el año 2021, específicamente agosto. Quiero contar esto con lujo de detalles y de una manera rápida, primero para que no se cansen y segundo para que quienes hayan pensado en algún momento de su vida a tener bebé, tener familia, iniciar ese proceso tan hermoso que todas o casi todas en algún momento de nuestras vidas hemos deseado y por X o Y razón no han podido, les sirva de motivación, de inspiración, de esperanza, de fe, de que cuando Papá Dios tiene un plan para ti, no existe medicina, no existe médico, no existe estudio, análisis, resultados que te diga que no. Cuando ese camino hice es para ti, María Alejandra, para allá vas a ir. En algún momento, en su tiempo que es perfecto, se van a dar lo que usted desea. Nos vamos a agosto 2021, todo inició cuando me tocaba mi consulta anual con mi ginecóloga y voy donde mi doctora, normal, no me pasa nada, pero siempre todos los años voy a gastroenterólogo, oftalmólogo, ginecólogo, todos los médicos principales, también llamo a mi mamá a provecho y cuando me tocaba la consulta con la ginecóloga, me dice, óyeme, ¿y cuándo es que vamos a buscar muchachos? ¿Cuándo es? Ella sabe, conoce a mi pareja, en ese momento mi pareja que vivíamos juntos hoy en día, mi esposo, me dijo, ya está bueno, ya hay que empezar, tengo 7 años conociéndote, quiero que empieces a formar tu familia. Y yo le dije, espérese, un momento, por favor, que tenemos planes para el año 2023, empezar nuestra familia, todavía estamos finales de 2021, el año que viene vamos a viajar, remodelar casa, tenemos nuestros planes. No se preocupe que todo va a ir bien. Y a mí dice, ok, no hay problema, pero quiero que por favor me permitas indicarte unos análisis para verificar cómo está tu fertilidad. Y digo yo, pero perdida en el espacio. ¿Y eso se hace? ¿Eso se puede? Y dice, sí, claro. Ok, me hago los estudios que ella me indica. Cuando me llegan los resultados, yo recuerdo que estaba en la habitación, mi entonces novio estaba o pareja, estaba en el baño con la puerta abierta y estábamos charlando. Yo desde la cama y él ahí en el baño. Y digo yo, ¡ay, los resultados! No sé por qué, pero tenía un poco de ansiedad, me sentía un poco nerviosa. Y déjame ver, abro en el celular del laboratorio. Ella me había explicado, la doctora anteriormente, hacerme el análisis, me había explicado de que la numeración va de 0, 1, 2, 3, 4. 4 es una persona muy fértil y 0 es una persona que no es fértil, siendo la mitad el 2, una persona que tiene probabilidades, pero no está en su mejor momento a nivel de calidad y funcionamiento de su aparato reproductivo. Y dije, bueno, no hay problema, vamos a hacérnoslo. Cuando veo los resultados y veo que yo estoy en punto 88, el mundo se me fue abajo. Tenía planes para el 2023, pero en ese preciso momento, agosto de 2021, me derrumbé en la cama. Eso fue llora, llora, llora. Y mi esposo, que se estaba creo que cepillando los dientes, volteé, estaba escuchándome. Y volteé ahí y saca la cabeza y me dice, ¿qué pasó? Suelta lo que tiene en la mano y fue y me abrace. ¿Qué pasó? Y me empieza a abrazar. ¿Qué pasó? Y yo no dejo de llorar. No puedo ni siquiera hablar. Las palabras no me salen. Ahora recordándome, me llega un poquito de esas emociones de ese día. Y cuando me abraza, yo enjipío grave, le digo, que yo no voy a poder ser mamá. Le decía eso. Y me dice, claro que no, claro que sí. Me empieza a hablar, claro que sí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Y yo le digo, mira, la explicación es esta, esta y esta. Y estos son los resultados. Y se los muestro. No quiere decir que no podía ser mamá. Lo que pasa es que uno se va al extremo, el ser humano. Nosotros tenemos como una condición particular y orgánica que nos sale, que en momentos de cierta importancia o de alerta en la vida, uno se dibuja el peor escenario. Y así me pasó, mi mente se fue a lo peor, extremista. Y yo dije, no voy a poder. Y dice, pero eso no quiere decir que no. Eso quiere decir que si no se da, vamos a buscar asistencia para que se dé. Pero no quiere decir que eres infértil, sino que quizás podamos tener un poco de trabajo y haya que hacer otras cosas. Y yo respiro, él me calma, le escribo a la doctora un correo inmediatamente con los resultados y ella me devuelve al ratito. Esa mujer es la más tecnológica porque ella siempre me responde por alguna vía. Ya sea por Instagram, por DM, por correo, por donde sea. Y me responde y digo yo, ¿qué hago? Yo le escribo lo que hay y digo yo, ¿qué puedo hacer mientras tanto? O sea, ¿cómo me puedo ayudar? ¿Hay alguna forma que yo pueda ayudarme? Y ella me dice en ese momento, toma unos antioxidantes. Ella me indicó COCU-10. Me dijo, no está comprobado su eficacia. Pero si es un antioxidante, y siempre se ha hablado en el mundo de la medicina, en el mundo científico, de que como antioxidante, ayuda al cuerpo en general, en los órganos en general, a que no se oxiden tan rápido. Y obviamente, oxidarse es envejecer. Todos estamos envejeciendo. Y las mujeres, en especial, después de los 35, el aparato reproductivo, lo hace de una manera mucho más acelerada. Ella me dijo eso y me dijo fumar, que no fumara. Yo no fumo, nunca he fumado de una manera, yo no soy fumadora. Pero un día, estábamos social y yo tomaba un cigarrillo electrónico. Yo dije, cero nada. Cero cigarrillos. Cero comida procesada. Cero nada que me impacte la salud de manera negativa. Al contrario, todo. Mi COCU-10, le entré también Resveratrol, que es un excelente antioxidante. Muchísima agua. Ejercicio de nuevo, retomándolo súper bien. Me discipliné. Porque yo dije, todo lo que yo puedo hacer, para que yo sí pueda ser fértil, lo voy a hacer. No quiero que me pase esto por negligencia. Perfecto. Pasa agosto y decido, junto a mi pareja, de que yo le estaba dando mucha mente, todos los días triste por esta situación. Y no era una situación, yo le estaba haciendo una situación. Entonces decido simplemente pasar la página y olvidarme de eso. Porque muchas veces la mente nos juega en contra. Por estar pensando y sobrepensando, el problema o la situación lo agravamos. Y él me decía, él siempre fue positivo este el primer día. Él me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a ser padres, no te preocupes, eso no te va a interferir, pero no pienses en eso. Eso era lo que me decía, no pienses en eso. Perfecto. Pasa la página, llega Navidad, pasa todo eso. En enero me toca otra cita con la ginecóloga, porque yo tenía un aparato de planificación familiar. Es una modalidad de Viu, pero es todavía un poquito más pequeño, no recuerdo el nombre, de la misma marca, de la misma casa de farmacéutica, pero un poquito más pequeño. Y en lugar de durar 5 años o 10, duraba 3. Y me tocaba retirármelo y cambiarlo. La idea, como teníamos planes para el 2023, era que yo me lo iba a cambiar. Pero ahí yo determino y digo yo, pero ¿para qué me lo voy a cambiar? Mejor voy limpiando mi cuerpo por completo. Voy quitando todo lo que me pudiera estorbar anatómicamente de yo llegar a ser madre. Entonces hablo con la doctora y digo, olvídese de eso, porque aparentemente no se va a dar por ahora, entonces vamos a quitarlo y no me ponga nada para ir limpiando mi cuerpo. Hablo con mi dermatóloga, como yo tengo alopecia androgenética, que es una alopecia que se trata médicamente, porque si no el cabello se me cae. Yo estaba tomando muchos medicamentos de la alopecia y yo sabía, porque la doctora, mi dermatóloga, cuando me los indicó inicialmente, me dijo, si vas a tener bebés, te tienes que quitar, te tengo que quitar este, este y este. Nada más te puedo dejar aquel hasta que tú me digas estoy embarazada y ahí lo removemos. Yo le dije, mire, doctora, no sé si se vaya a dar ahora, no lo creo, porque de hecho no estábamos buscando activamente, pero ya que quiero limpiar mi cuerpo, también lo quiero limpiar de todo lo que tenga que ver con este tipo de fármacos. Y me dijo, excelente idea, elimina este, este y este, suspendido. Empieza el cabello a caerse un poquito, pero amén. Ese era un efecto secundario que yo estaba dispuesta a asumir. En esa consulta de la ginecóloga, vuelvo un poquito para atrás, la doctora me dijo, vamos a hacerte también ahora, para verificar que todo esté limpio y todo esté bien, vamos a hacerte ahora una, y que se quitó bien el dio y todo perfecto, vamos a hacerte una sonografía vaginal. Entonces, cuando voy a hacerme esa imagen de la sonografía vaginal, la doctora que me atiende, que buenísima ella, me dice, me pregunta de bebés. Y yo le digo, no, me pasó esto, esto y esto, todavía no estoy buscando activamente, Dios me diga ante para el año que viene. Bueno, yo seguía con mis planes para el 2023. Aún contra todo pronóstico, yo dije, no me voy a poner loca y voy a seguir como lo teníamos planificado. Y me dice, ok, entonces te voy a contar un poquito. Aquí estoy viendo que de los dos ovarios hay uno que está atrofiándose. Uno está funcionando, obviamente estaría funcionando en calidad baja porque ya recuerdan los análisis y los resultados que me ha dado mi ginecóloga. Y ella me dice, mira, este se está atrofiando. ¿Por qué? Porque el cuerpo es perfecto. El cuerpo cuando tú tienes un órgano que no lo estás usando y yo en ese caso no lo estaba usando por 30 y algo de años, ya él mismo se empezó a shut down, se empezó a cerrar, empezó a decir, ya, mi vida no se va a usar, entonces vamos, vamos a destruirnos. Y ella me dice, entonces este se está, se está atrofiando para que lo tengas pendiente. Entonces ahí fue que yo me puse mala, en buen dominicano. Y yo dije, no, pero ya estoy, ya, no voy a ser madre. Llego a mi casa llorando todavía más. El pobre, el pobre tiene nuevamente que hacer el papel de consolador, confidente, escucharme, aconsejarme, me vuelve a decir que no me preocupara, que no me estresara. O sea, fue una psicología muy buena, funcionó porque me calmó. Pero dentro de mí yo decía, wow, tengo baja calidad, y lo que estoy produciendo, los ositos, los óvulos no están en su mejor momento, para nada, en lo absoluto. Lo dijo el primer análisis. Esta segunda, esa segunda imagen me dice también que hay uno que no está funcionando, entonces el otro es el que está haciendo todo el esfuerzo. Yo no voy a ser mamá. Eso fue, claro y claro, yo no voy a ser mamá. Y si un día, papá Dios me permite ser mamá, se va a gastar un dinero y un tiempo y un estrés porque yo lo he vivido a través de otras amigas cercanas. Bueno, la cosa es que yo dije, bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a quitarnos todo y ya con Dios. Cuando se dé esa edad y si en un año, eso era lo que pensábamos que iba a pasar en un año, no se ha dado nada, entonces nosotros buscamos proactivamente, vamos ginecólogos, médicos, lo que sea que sea necesario, no sé cómo se llama el especialista de fertilidad, vamos donde son médicos y vamos a ver qué tenemos que hacer como pareja juntos para poder procrear. Pero mientras tanto, vamos a olvidarnos del tema porque quería dejarle el chance que papá Dios obrara y ver si se daba. Entonces recordemos que yo venía ya en ese momento de una cirugía de rodilla de meniscos, la rodilla izquierda, donde el proceso de recuperación fue muy traumático, fue un mes sin caminar, luego en las muletas, luego terapia física para poder caminar, o sea, fue muy traumático. Llega el periodo previo a Semana Santa, nos sentamos a analizar si vamos a hacer algo en Semana Santa, nosotros dijimos, no, no vamos a hacer nada este año porque queremos remodelar la casa, vamos a empezar con la remodelación y vamos a quedarnos aquí trabajando con la casa. Perfecto, señores, para que ustedes vean que uno propone y Dios dispone. Llega Semana Santa, llega el Lunes Santo, ahí fue que me dio todo el tema de esta cicatriz que tengo aquí, que por si no lo sabían, en Instagram ustedes pueden accesar a mis videos donde van a ver un IGTV donde yo explico cómo inició todo esto, esta cirugía, que fue de emergencia, que nos tuvimos que ir de viaje. Bueno, el Lunes Santo inicia esa semana horrible para mí y el viernes ya estábamos en Nueva York en cita con un médico especialista para hacerme esta cirugía. Fue una cirugía, una cirugía también muy traumática, fue muy dolorosa y el cuerpo estaba tan estresado viniendo de dos cirugías que las pocas veces que uno pudo tener cierta intimidad, uno decía, no, pero jamás, lo menos que yo pensaba era que eso se iba a dar. Llega la boda, señores, la boda llega con mucha, con mucha carga emocional por las personas que no estaban, por los que sí están con mucho ajetreo, porque una boda, señores, grande o pequeña, se hacen las mismas diligencias. Lo que va a variar es la cantidad de personas y obviamente el precio de todo, pero así mismo es grande o pequeña y hay que hacer todo exactamente igual. Yo estaba muy estresada, pero normal, una novia normal. Las últimas semanas a la boda yo lo que dije, bueno, me quiero poner a dieta porque luego de esa cirugía yo duré un mes con mi novia en Nueva York, con mi esposo, gracias, en Nueva York y yo comí el mundo entero y aumenté de peso y dije, yo tengo que bajar por lo menos 12 libras para la boda. Me puse a dieta, me puse a hacer un fasting buenísimo, eso me funciona a la perfección, de hecho, llegó el día de la boda y yo tenía mis 13 libras, no 12, 13 libras menos, bajé más o menos a mi peso ideal, me sentía muy feliz, pero previo a ese día, más o menos dos semanas antes, yo estoy teniendo síntomas que yo todo lo atribuí a la boda. Ansiedad, no estaba durmiendo, tenía náusea, me sentía incómoda, el periodo yo entendía que me estaba llegando, luego les voy a explicar qué era lo que yo veía, pero para mí era el periodo que me estaba llegando irregular por la misma ansiedad de la boda y yo recuerdo que mi esposo me decía en ese momento, pero ¿cuál es la ansiedad? yo no entiendo porque nosotros tenemos dos años viviendo juntos, o sea, ¿cuál es la ansiedad? O sea, solamente vamos a firmar un papel y vamos a reconfirmar que nos queremos, que nos llevamos bien, que hacemos un buen equipo y que queremos pasarnos la vida juntos, eso es todo. O sea, no hay por qué estresar y digo yo, no, 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 no es eso, es que mi hermano todavía no se ha mandado a hacerle el traje, es que tú no has comprado el tuyo, es que yo empezaba a hablar de las tareas de los demás que no tenían que ver conmigo, pero que yo veía que yo lo cogía en Relaxed Chilling y eso me estresaba, no hay novia que no se estrese cuando ve que el entorno no está haciendo las cosas a su velocidad, yo estaba estresada con eso, todos los días él se reía de mí y me tenía que dar una psicología para que yo me calmara, pero eso no funcionaba, no había forma, yo recuerdo incluso que el Max Quad, que es mi equipo de grabación que están aquí juntas en este momento, en varias ocasiones me decían, ¿pero qué es lo que te pasa? y recuerdo un día en específico que nos sentamos en el comedor de mi casa, estábamos creo que cenando y me dijo, me dijo una de ellas, me dijo, pero ven acá, es que tú tienes, la ansiedad que tú tienes es porque te estás echando para atrás, tú no te quieres casar, y yo, no, claro que sí, óyeme, tú me dices, o que si así no vamos, las tres nos largamos juntas, me pusieron eso sobre la mesa, de que si yo quería dejar la boda, si quería dejar eso, que también, que ellas me apoyaban, que lo que yo sentía, que lo iba a hacer y que ellas estaban conmigo, y yo se lo agradecí, pero dije, no, no es eso, yo estoy segura de mi decisión, yo quiero compartir mi vida con mi pareja, lo que pasa es que, no sé qué es lo que pasa, usted sabe cuando usted está ansiosa, pero usted no sabe porque no ha indagado lo suficiente para saber, no sabía, bueno, llega el día de la boda, ese día yo no sentí ningún malestar, yo estaba en paz total, porque mi cabeza y mi corazón estaban alineados en ese momento, lo disfrutamos muchísimo, pasamos un momento familiar muy agradable, fue una boda pequeñita, íntima, tal cual yo la desee y la soñé, y el fin de semana siguiente decidimos, no era nuestra luna de miel, porque la habíamos planeado para dos meses más adelante, pero era un fin de semana de escapada, íbamos a ir a Cabrera, a Río San Juan, que de hecho en Instagram van a ver unas cuantas fotos esos días, y nos fuimos jueves, viernes, sábado y domingo, cuando yo llegué a San Juan, eso es el camino entero, eso era un malestar que yo no le puedo explicar, porque no era Náusea en sí, era ella, y yo decía, pero por qué yo me siento así, si ya la boda pasó, o sea, ya lo que me podía ocasionar ansiedad se fue, no entendí, y me preguntaban, pero no será que, que estás embarazada, y yo decía, no, o sea, yo sigo menstruando, yo todo normal, no, yo no estoy embarazada, lo menos que yo tenía en mi cabeza era que yo estaba embarazada, bueno, cuando estábamos en la playa, yo recuerdo que, yo fui compañera, yo fui sea mesa, de los Shilons, o sea, yo estaba sentada, acostada, el boda bañándose solo, yo pocas veces la acompañé, porque no tenía, no me sentía con esa energía de siempre, estaba muy cansada, muy agotada, todo el día, llega el sábado, y yo estaba tirada en un sofá, así era que yo me la pasé, o sea, el pobre, yo me la pasé así, tirada en un sofá, así, y él está viéndome del lado, él está en el sofá frente a mí, y él se para y me hace así, me mira, esta parte de aquí, me mira el pecho y me dice, pero tú te embarazadísima, me lo dije en otra palabra, buen dominicano, tú estás embarazadísima, claro que no, pero esos enojes tan enormes, me dice, no, imposible, que si, mira, tú sabes que, yo voy a ir al pueblo, y voy a buscar una prueba de embarazo, pero para qué, si no, que sí, manejo 45 minutos, porque no había farmacia en Cabrera, que tuviera prueba de embarazo, señores, y se apareció, no con una, con dos, y me dice él, mira, te vas a hacer una, y después que tú, te hagas un nivel de resultado, espera 15 minutos, y vas a hacer la otra, y yo, sí doctor, sí señor, la primera sale positiva, 15 minutos más tarde, la segunda sale positiva, yo estoy, que ni me lo creo, él y yo nos miramos, y lo don, nadie habló del tema, como que, porque aunque, yo digo que, por mi experiencia, para las cosas importantes en la vida, uno no está 100% preparado, yo no estaba preparada a los 18, para ser mamá, a los 28 no estaba, y hoy en día yo decía, pero conchale, debería de estarlo, no, quien dijo, hay cosas que simplemente tienen que llegar, y que tú tienes que decir, vamos, con todo, lánzate, y en la marcha, la carga se va arreglando, ese día, nosotros nos pegamos un ojo, por incertidumbre, porque, wow, y los planes que teníamos, y lo que íbamos a hacer, y esto y lo otro, y, ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? Llamo, esa misma noche, a mi doctora, y ella me dice, las 7 y media de la mañana, te quiero aquí, ah, bueno, eso era el sábado, el domingo, llegamos de Cabrera, directamente a Santo Domingo, al laboratorio, a hacerme la prueba de sangre, que también confirmó, que estaba embarazada, ahí fue que llamé a mi doctora, y ella me dijo, el lunes, te espero en mi consultorio, las 7 y media, cuando llegamos al consultorio, ella chequea que todo va bien, yo veo mi primera sonografía, y les voy a ser crudamente sincera, eran dos bolitas, yo me asusté, y dije, doctora, ¿y cuántos que son? y dice, no, es uno, lo que pasa que la otra bolita, es la placenta, era una bolita, y la placenta, y me dice, tienes 8 semanas, ¿qué? pero yo estoy sangrando, no, eso no era el periodo, tú sangras en los últimos 2 meses, irregular, ¿verdad? sí, tú tienes unos hematomas, en el útero, estás en riesgo, entonces me puso, 15 días, de cama, reposo absoluto, cero ejercicio, comida saludable, todo, tranquila, me puso un medicamento, para cerrar esos hematomas, y la verdad, le decía crudamente, por lo siguiente, cuando yo vi a esa bolita, no fue nada, de lo que yo pensé, que iba a sentir, yo siempre me pensaba, o deseaba, que cuando yo estuviera embarazada, mi primer bebé, que yo al verlo, yo diría, te busqué, te desee, te añoré, sí, todo eso, sí, pero como fue algo no planificado, en ese preciso momento, yo lo que estaba era en shock, y yo no veía un bebé, yo veía una bolita, y yo decía, no, pero, bueno, los dos estábamos todavía, en ese periodo de shock, pasan dos semanas, y, regreso de nuevo, donde la ginecóloga, y lo volvemos a ver, vemos, que la bolita, tiene una forma, parece un gusarapito, que de hecho, yo le decía en ese momento, gusarapito, mi gusarapito, y ahí yo empecé a sentir, diferente, cuando yo ve esa forma, yo me empecé, me empecé a emocionar, cada vez que, a partir de ahí, cada vez que vi una sonografía, esas eran las lágrimas, que me llovían, y me llovían, y me llovían, porque yo decía, wow, yo sí, ya, me cayó, yo voy a ser mamá, o sea, eso es mío, bueno, sucede que, ya se han encerrado, los hematomas, pero me pusieron 15 días más, en reposo, para estar 100% seguro, 15 días más, era el momento de la luna de miel, que no sé si llegaron a verla, vuelvo y menciono en Instagram, porque ahí está todo documentado, lo que hicimos, fueron 32 días maravillosos, en diferentes países, fueron 5 países, o 6, chulísima la luna de miel, me encantó, un día antes de la luna de miel, se cumplían los 15 días adicionales de reposo, todo estaba pago, todo estaba agendado, todo estaba listo, pero nosotros estábamos con la maleta hecha así, nos vamos o no nos vamos, todo dependía del resultado de la doctora, si me volvía a chequear, y me decía si yo me podía ir o no, gracias a Dios, cuando ella me chequeó, me dijo sí, luz verde, te puedo decir, tienes que evitar los botes, tienes que evitar esto, tienes que, me dio un, y un botiquín de medicamentos, emergencia, todo, por si acaso, el peor escenario pasaba, yo pudiera resolver, donde sea que estudiara, nos fuimos, caminamos las primeras dos semanas, muchísimo, y yo con mucha energía, porque la emoción del viaje, y de la luna de miel, me tenía feliz, ya cuando empieza la tercera semana, ya la energía se me fue, empecé a sentir de verdad la náusea, empecé a sentir el cansancio, gracias a Dios, yo comí muchísimo, porque la doctora me puso una pastilla para la náusea, porque tenía mucha náusea, y eso hizo el efecto contrario, yo estaba entre, no sé si era ansiedad, o real hambre, pero estaba grave comiendo, como que yo me iba a morir mañana, y había que comer, porque si no me pasaba algo, comí muchísimo, tanto así, que cuando regreso, yo sabía que había aumentado el peso, porque la ropa me quedaba más apretada, pero yo me fui señores, con tres meses de embarazo, y yo tenía, me fui con un crop top, lo voy a poner la foto aquí, me fui con un crop top, y un pantalón, un sweatpants, normal, todo mi viaje fue, que yo ni me acordaba que estaba embarazada, porque no me veía embarazada, solo que tenía mucho cansancio, eso sí, y mucha hambre, cuando yo llego y me pesan, aumenté 23 libras, en el viaje, en 32 días, cuando la doctora me ve, se alarma, porque ella dice, no es el hecho de que tú hayas aumentado 23 libras, es el hecho de que eso puede producir, diabetes estacional, tan rápido, en tan solo un mes, puede producir preeclampsia, y hay que controlarlo, entonces, ya para cerrar la historia, la primera vez que nosotros volvemos a ver a Bebé, en la sonografía primera, luego del viaje de luna de miel, fue el momento más emocionante, de todos, fue un momento donde ya ambos habíamos madurado la idea, donde pasamos el no me lo creo, y que vamos a hacer, a wow Dios mío, yo que no podía, a mí que me dijeron, yo que entendía, wow, tú sí eres grande, wow, qué maravilla, wow, que no me lo creo, wow, señor, gracias, wow, de rodillas, yo digo, este fue mi milagro, este ha sido mi mejor regalo, ha sido un año maravilloso, el 2022 para mí y para nosotros, un año de agradecimiento, un año que nos ha enseñado, de que no nos bastemos en nuestra propia prudencia, sino en Dios, en sus planes, en su tiempo, confiar en él, y depositar en él, todos los anhelos y deseos de nuestros corazones, no hay inflamación o retención de líquidos en las piernas, en las manos, congestión nasal, ciática, malestares generales e insomnio, que disminuyan la alegría y la emoción que se siente, y sé que muchas que son madres van a corroborar conmigo en esto, que se siente cuando tú empiezas a sentir las primeras pataditas de tu bebé, que ya yo las sentí, no existe ninguna experiencia ni sensación en el mundo, en los años que yo he estado en la tierra, que yo pueda decir que se acerque siquiera a lo que yo he sentido con bebé. Son cosas que creo que definitivamente hay que vivirlas para experimentarlas, así que yo deseo que si en tu corazón también está, iniciar ahora o en un futuro de tu familia, desde ya lo pongas en manos de Dios, porque regularmente las mujeres no sabemos si tenemos problemas o no, hasta que empezamos a buscar, así que desde ya, ora por ti, ora por tu pareja, ora por esa familia futura que tú deseas tener, y déjalo en manos de papá Dios, y vive tu vida, disfruta, porque no vamos a ganar nada con estresarnos, esa es una carga de él, él la va a llevar, feliz de la vida, como papá que es de nosotros, y nosotros vamos a ir disfrutando en su momento, permitir que las cosas se den, y fluir. Así que gracias por estar en sintonía en estos minutos, hablando de bebé y de nuestra historia, más adelante seguiré contando cómo va aconteciendo todo, pero mientras tanto, simplemente en plenitud, que es estar en agradecimiento con lo que tenemos hoy, y lo que no tenemos. Que pasen feliz resto del día. Besos. Gracias.